Buenas noches y Camus. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Aquí estamos con los músicos. Usted sabe que yo lo estoy viendo que es de allá al lado del Sanjón. Y vienen alegres. ¡Musiquero! Vamos a tocarle una zambita alegre para que muevan esos pañuelos. ¡Primerita nomás! ¡Gracias! 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 Por la provincia de Santiago del Estero